hola hola qué tal cómo están qué gusto saludarlos nuevamente en este su canal soy su amiga asinore y bueno pues quiero invitarlos a que se queden conmigo en este vídeo les voy a compartir unas poquitas compras que hice chicos ya saben pues ahorita todavía no está llegando nada ya es como que el momento de empezar a buscar las novedades y pedirlas y pues ver qué suerte tenemos este año para que nos lleguen rápido pero también quiero mostrarles aparte de las compras pues unas unos productos que me estuvo mandando mi amiga claudia galo de decorlis porque de verdad que están hermosísimos y pues son parte de los regalos que vamos a estar repartiendo algunos pues ya se enviaron con la dinámica navideña ustedes saben que fue en diciembre y ya se enviaron esos regalos ya están en manos de las afortunadas y pues lo que se nos quedó aquí unos van a ser para los que están participando y que deseen participar de el curso bueno más bien del taller de diseños de novia y quinceañera la primer persona que termine sus 20 diseños y los envíe como se les vaya a indicar va a ser la credora a un premio y el otro premio porque van a ser dos el otro paquete va a ser sorteado entre las primeras 50 personas que termina y bueno pues vamos a comenzar fíjense que me fui a walmart y me surtí otra vez de sharpies se me habían perdido no sé ustedes si se acuerdan los que ya me siguen desde hace tiempo en el año antepasado la una paquetería me extravió una caja en donde había mandado yo muchas cosas a chihuahua y entre ellos pues iban mis sharpies que eran más o menos unos 30 colores me quedé con cero cero absolutamente y pues en esta ocasión fui porque necesitaba algunos y aproveché me traje los que estaban chicos no están tan caros a mi parecer pues son buenos marcadores te duran muchísimo y me costaron 16 pesos cada uno que son aproximadamente 90 centavos de dólar ahorita el dólar ya está como a 19 pesos aquí en méxico entonces no les puedo dar así como que una cantidad exacta solamente son aproximados para que ustedes se den una idea pero miren qué bonitos colores para hacer la técnica de acuarela para hacer los marmoleados para hacer el splash para hacer pues muchos diseños que la verdad están bien padres yo les platico los compré para decorar unas sandalias porque las pedí y venían en blanco y negro y es traían como no recuerdo el nombre que le están dando ahorita a las a ese tipo de muñequitos tienen un nombre en específico pero los los pinté y la verdad es que quedaron fenómenales quedaron súper padres también me encontré ahí mismo en walmart estos otros que son como de edición especial que son ultra finos de hecho no los he destapado son colores místicos pero son tonos pastel ahora vamos a ver uno porque me llama la atención que son de punta muy fina vamos a ver yo creo que también nos van a servir perfecto para las uñas chicos espero yo estos tuvieron un costo de 75 pesos que son menos de 4 dólares como 350 digamos que fue así vamos a ver saber qué tal está la punta así es una punta súper súper extra finita miren y para escribir yo creo que las uñas si están perfectos igual vamos a hacer la el intento para realizar algún diseñito a ver qué tal nos queda porque los colores la verdad es que me encantaron son puros tonos pastel si se fijan miren está este que es como agua se ve como azul cielo pero no este es como un agua o este sería el aqua no si este es como el agua ese sería un azul bajito este es un azul un poquito más fuerte un palo de rosa y un rosa pastel este se me hace muy bonito como un lilita no sé bueno sería cuestión ya de calarlos a ver qué tal qué tal están pero bueno ya tengo otra vez mis charpes miren seguí agarrando promos ofertas en chain la verdad es que estos los compré no para las uñas porque ya había comprado unos y lo intenté este viene defectuoso este intenté yo colocarlo así en la uña y se ve bastante raro la verdad es que no me gustó absolutamente nada para las uñas este trae 100 piezas pero yo lo que hice fue con los que ya tenía unirlos para hacerme una cadena para mis lentes porque lo vi en una chica y se me hizo súper padre se me hace bien resistente entonces ya no más nada más le pones como que las orejitas esas que son de plástico para que pueda sostener los las patitas de los lentes y queda bien padre miren así la vas uniendo y vean y me costó tres pesos o sea que estuvo súper genial acuérdense que tres pesos pues son como 15 centavos de dólar por todas estas piezas que son 100 igual por tres pesitos agarré estas que son unas abetitas estas no recuerdo no no se las había enseñado porque estas me llegaron después miren están súper pequeñitas también para pues un diseño para uñas pequeñas a ver vamos a hacerles un para que ustedes puedan verlas vean que chulada están bien bonitas son de plástico chicos son charms de plástico pero de igual manera pues sirven trae 10 piezas y por la misma cantidad compré este este me costó 20 pesos se los muestro porque pues lo agarré también ahí en promo 20 pesos es como un dólar entonces este es para ponértelo debajo de las blusas y la verdad es que todavía no le encuentro la forma pero va debajo de la blusa como el bralette pero es un accesorio entonces cuando traes una blusa escotada una blusa con escote abierto o pronunciado o una blusa con este tirantes y que tenga escote al frente e híjole se ve súper bonito también me gusta mucho pues compré este tipo de cosas sino para mí pues para mis hijas no porque ellas son las que andan más en este tipo de ondas pero pues también se los comparto miren esta cajita es para foil la compré también hay en chain la venden especialmente para que guardes tu foil me gustó muchísimo porque trae así como que reforzado nada más que estoy viendo que no no cierra uy fíjense ni la había calado bueno no sé si saben que se me ocurre calentándole un poquito así como para que des de si el plástico así o doblándolo no sé ahí está sí como que haciéndola el doblez un poquito para que éste tiene aquí tiene un segurito ok bueno igual para accesorios para cristales o pues yo tengo muchos foils que están sueltos de los que va comprando uno en paquetito o de los que vas te van mandando en los swaps entonces bueno si se me hizo como bien padre la cajita se abre aquí y se abre acá no les digo que no la había cerrado pero yo pienso que calentándola un poquito con un con un poquito de fuego de calor este se le doblaría más esta parte lo que es la pestañita y ya cerraría ya quedaría perfecta y bueno pues me costó también 10 pesos que fueron 50 centavos de dólar se me hizo bien la cajita se me hizo es que estuvo padre me pedí unos broches para seguir haciendo mis mis pasadores mis horquillas no sé cómo le llamen ustedes miren ahí en chain los consiguen este trae 50 piezas y me costó 50 pesos o sea me salió a un peso cada uno dos dólares con 50 centavos para que pues utilicemos los charms o para que los decoremos con 3d con acrílico con gel con poligel chicas para nuestras hijas o pues como ya les había mencionado para vender también y me llegó otra de las lamparitas que que pedí miren les dije que había pedido dos lámparas esta está prepárense porque está increíblemente hermosa es igual una lámpara mini esta es la mini de si no me equivoco es la mini 19 son tres modelos diferentes no es la 18 son tres modelos diferentes en negro con cristales alrededor blanco con morado en espejo y esta que es blanca que es la que les voy a mostrar a continuación y esta sí dice que son de 30 es de 36 watts o sea me hace me hace algo impresionante está está pesadita está pesada pero si los leds se ven mucho más grandes que las otras entonces sí creo yo que sean que tenga esa potencia es su velet y es el formato que se puede abrir y cerrar para que la utilices pero miren vean 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 qué belleza tan divina vean nada más este botoncito es el encendido y aquí es donde se conecta trae su cable no es recargable ésta tiene que ir conectada a la luz pero igual chicos está para tomar las fotos o sea tú haces un set y se la pones a tu clienta así igual vean qué bonita y no me van a creer el precio 5 dólares me costó 100 pesitos esta lámpara está esta gruesa cita está más pesada que las un mini y la verdad es que me gustó si me voy a pedir los otros dos modelos porque si me gustó bastante y luego pues les digo si comprobé que es de 36 watts la otra forma es que le busqué pues no toda la información que aparece ahí es que si es de 18 nada más quiero mostrarles chicos algo que compré que es un pincel esta es la marca omg les quiero ser bien sincera yo nunca la había escuchado pero me puse a investigar un poco es una marca estadounidense tiene muy buena reputación tiene muy buenas reseñas y bueno pues compré este pincel es un número 8 el acabado está divino es un acabado terciopelo metálico pero terciopelo súper bonito el dorado es increíble es un kolinsky número 8 vean está a mí se me hace muy delgadito o sea obviamente pues si es un 8 yo ya no estoy acostumbrada a trabajar con este tamaño porque a mí me gusta el 10 12 14 incluso se me hace un pincel muy chiquito no me convence tanto o sea ni siquiera lo voy a usar no lo voy a probar así lo voy a dejar tal cual aún no decido qué es lo que voy a hacer con él no sé si lo voy a vender o lo voy a sortear o no sé no sé la verdad pero creo que me sigo quedando con mis marcas con las que ya tengo porque quería verlo quería tenerlo en mis manos no está tan económico me costó 550 no 650 es el precio que son a 35 dólares si aproximadamente 34 por ahí 34 35 dólares y no no pues no sinceramente no hice clic con él le soy bien sincera por eso ni siquiera voy a hacer una reseña no quiero ni quitarle lo que es el pegamento la resina la protección no quiero meterlo en monómero no quiero hacerle absolutamente nada pues hasta que decida qué es lo que voy a hacer les digo tal vez lo lo venda tal vez lo regale tal vez lo lo sorte no lo sé soy sincera no lo sé bueno déjenme despejo un poquito aquí para entonces ahora enseñarles lo que me estuvo mandando claudia nombre se pasó mi amiga claudia vayan a seguirla chicos ahorita tiene una promoción padrísima con precios especiales de mayoreo en la compra de cierta cantidad te respeta esos precios en algunos productos entonces está bien padre las personas que tienen negocio o que quieren vender material ahí en donde tienen su local pues yo les recomiendo muchísimo con ella porque te da precios muy muy buenos para que tú puedas tener un buen margen de ganancia y que no le pierdas al contrario que ganes mucho y aparte maneja todas las marcas que tú conoces marcas conocidas tanto nacionales como internacionales así que dense una vuelta ya por decor lisna el chop o chop nails no recuerdo bien el orden de las palabras pero ya saben que en la cajita de descripción siempre están los enlaces para sus páginas para que lo cheque déjenme hacer con la caja voy a comenzar mostrándoles cómo va saliendo es una caja súper grande con muchísimas cosas les digo pues ya muchas ya se fueron a pesar de que todavía se quedaron bastantes de verdad que las chicas que tuvieron la oportunidad de ganar en la en la dinámica de navidad no me van a dejar mentir pues los premios estaban muy padres miren ella me estuvo mandando estos geles que son diamante son gamas de geles reflectivos vean nada más que chulada no sé si veamos aquí en la luz que se pueda notar más por aquí vi que venía uno que era un súper rojo pues obviamente tampoco los voy a aprobar estos chicos porque pues estos son para ustedes se van a estar sorteando de de manera indistinta en diferentes dinámicas para que estén pendientes me mandó tres gamas bueno son esas son las diamante láser son dos y esta es la diamante este es el rojo que yo vi que se le hizo súper bonito miren nada más es un rojo bien bien intenso con el efecto reflectivo que ojo se ve igual súper súper guau voy a comenzar con las gamas porque pues vienen varias les digo ya se fueron también otras hice como que repartición mandó esta gama de esa olla que es una gama de geles en neón como pueden ustedes ver vienen los colores de neón son ideales para lo que es el verano así que vean qué padre todo esto que les estoy mostrando pues son productos que ella tiene disponibles en su tienda de aquí ya saqué uno para enviarlo que es un este el rober son todos son el mismo tono es el tono número 13 no sé si es el cristal a ver déjenme lo checo para mostrárselos si es el cristal es el 13 en 1 base o sea que este es base color y top al mismo tiempo y es de la marca de calancia de esa olla también mandó esta gama que es de los vitrales son 12 esta gama yo la tengo y de verdad que le saco un chorro de provecho es con la que yo utilizo para hacerlos decorados cuando pongo así el este la colita de sirena que ya les hice por ahí un set miren qué bonitos está súper bonita esta gama también y de verdad que yo espero que las personas que ganen próximamente realmente les saquen mucho provecho para que estén muy pendientes chicos porque de verdad que vamos a estar haciendo muchas dinámicas para que ustedes puedan tener este tipo de cosas miren mandó dos cajas de champs que tienen diferentes decoraciones esta trae como dulcecitos corazones trae ositos jelly me llama la atención este a ver no sé que sea como viene volteado vamos a abrirlo ay son como de gomita ay miren son unas abejitas que bonita y este ay es un elefantito vienen vienen volteados pero son como de silicón suave no son tan rígidos estos no son rígidos unos patitos unos ositos acá trae unas paletas de hielo trae unas papas una sirenita vean o sea trae diferentes cosas aquí trae unos dulcecitos vamos a meterla en la bolsita mandó esta también que es pues viene creo que son iguales bueno trae una que otra cosa diferente en este trae los corazones azucarados perforados la paleta es diferente o sea trae algunas cositas que son diferentes los colores de los cositos pero pues son dos mandó de calancy estos painting gel que a eso si yo quisiera probarlos de estos si voy a quedarme yo dos que son el blanco y el negro ya de hecho pues mandé los otros y vamos a ver qué qué tal están para hacerles una reseñita porque no los he probado esta esta marca de calancy en painting gel no las he probado probé los de musa pero los económicos y la verdad es que no me gustaron tanto porque necesita varias pasadas por cierto viene una gama de musa de painting gel estos son buenos pero necesitan dos o tres pasadas es la gama de que vienen estos colores mandó otra caja pero en este trae puros blancos y negros traía pues que llaman de también algunos que son de la marca de w wbs 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 miren bien venían 6 y 6 y aquí todavía quedan 3 de cada uno no 2 4 quedan 6 si quedan 6 todavía así que les digo pues todavía hay para rato para los que quieran seguir aquí pendientes les conviene realmente que me trató de cerrar luego yo no sé cómo se cierran estas cajas y ya no puedo ya no la sé cerrar igual vamos a ver la ponemos por acá muchísimos tips nos mandó muchos muchos tips miren estos que son de la marca de de mc son 700 tips punta en arco pronunciada estos que son punta de lanza en blanco mando estos que son punta de lanza cristal punta de lanza natural mando también unos dual system que ya los los mande por ahí mande es que no recuerdo bien cómo dividir los paquetes miren nos mandó estos que son unos acrylic painter nails que son los plumones de acrílico de la marca de shaoya 12 colores también todo esto va a ser para ustedes chicos o sea de verdad que mi amiga se lució vayan y déjenle todo su cariño y su apoyo síganla comentenle en sus en sus publicaciones porque eso lo vamos a tener muy en cuenta para los próximos regalos también que estén activos por ahí en su página porque pues ella lo hace de una manera desinteresada pero pues nosotros tenemos que devolverle un poquito de de ese amor de ese cariño que nos demuestra aquí en el canal apoyándola no les estoy diciendo vayan y cómprenle fuerzas no simplemente pues denle like a sus a sus publicaciones ayúdenla compartiendo para que más gente se dé cuenta que ella tiene pues una tienda súper completa que tiene de todo que vende de mayoreo que hace envíos a todo el mundo sobre todo que es súper importante y por último pero no menos importante mandó lámparas mandó varias de estas lámparas chicos que son de la marca de Miss Cherry es la Sun One son lámparas de si no me equivoco 48 watts déjenme le leo aquí porque no estoy muy segura ah sí de 48 todas son iguales solamente varía el color por ejemplo creo que esta es negra se las voy a mostrar vamos a sacar una pero son varias no esta es blanca esta es blanca esta es la clásica que es muy práctica vean está súper bonita y como les digo pues mandó muchas no muchas mandó varias de estas no les voy a decir la cantidad pero si mandó varias de estas este por ahí ya dos ya se obsequiaron y aquí tenemos y aquí tenemos en blanco tenemos en negro acá está la negra esta negra me llama la atención se las voy a enseñar trae su cable nada más miren una lámpara negra es raro ver una lámpara negra así de este tipo ya nada más tú le pones tu adaptador para para el cable usb y listo y bueno pues esas fueron las cosas que por parte de decor list nos llegaron chicos para que estén pendientes si quieren ser parte de estos regalos bueno ya déjenme les abro la última porque está bien bonito el color creo que es una azul cielo creo que las que se mandaron una era rosa y la otra amarilla no estoy segura vean que precioso color es una azul bebé super bonita trae sus botones de 5, 30, 60 segundos para que la trabajes a 24 y a 48 watts doble función y bueno pues como les decía solamente dejándole sus comentarios de apoyo compartiendo sus publicaciones por ahí siendo seguidores de su página yo les dejo el enlace en el primer comentario para que vayan y sigan su página en Facebook y como les menciono pues de alguna manera retribuirle todo esto que ella nos mandó las limas que no se las mencioné miren son buffers 100, 180 gracias por acompañarme en este video ya saben como siempre yo les deseo todo lo mejor gracias a mi amiga Clavia que Dios te lo multiplique por mil todo esto que nos has compartido para nuestros seguidores para los suscriptores de este canal y para pues los que están ya también en el otro Asinorep Nel 2 chicos muchas gracias bendiciones éxitos los quiero muchísimo y los voy a estar esperando la próxima vez bye